Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Para Alabama y para Georgia, aquí les voy a decir cuánto fue lo que me prometieron y cuánto fue lo que me pagaron, para que vean cómo son las cosas. Yo no iba a hablar de eso, para nada, yo eso lo tenía en el olvido. ¿Por qué? Porque pues la neta el promotor es buen amigo de nosotros y nos llevamos bien, es buen amigo, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero yo sí se lo digo a él, él sabe que llegamos a un acuerdo y no me cumple, pero yo a veces no quiero decir nada y si él llega a ver el video, pues él sabe que yo trabajo de todas maneras con él, ¿verdad? Ahí nos acomodamos de alguna u otra manera, pero pues a veces no me cumple. Gracias a Chema y Keta por estarnos mirando. Ok, entonces a la muchacha, a Lili, pues le prometieron un tanto ahí en Leonardo's de Huntington Park y al último le querían dar nomás $1,500 dólares. Entonces es injusto que los promotores hagan eventos y jalen a los artistas, a los cantantes, para que el lugar se llene y al último le salen con cualquier dinerito. Es como a ti. Gracias a Happy Pérez. Otro comentario más que dejes y serás bloqueado. Allá tú, que al cabo a mí no me interesa nada eso. Barrita Torres, muchas gracias. Entonces, pues la muchacha le dijeron que no, que no, que le iban a dar $1,500. La muchacha no vale $1,500, vale más con todo respeto, vale más. Porque a lo que cobran $50, $70, $80 o lo que sea, con poquita gente sacan a esos $1,500 rápidamente. José eres mi ídolo. José, muchas gracias. José Andirú. Andriú. Entonces, Gary Flores dice, pero no llenan. ¿Cómo quieren que les paguen? Dice Gary Flores. Entonces, ese no es problema de los artistas. Ese no es problema de los artistas. Si no llenan, no o no. Los promotores saben a quién contratan. Y ellos están haciendo ese baile. Si no llenan, no es culpa del cantante. Ellos tienen que pagarle lo que quedaron el acuerdo. Aunque no llenen. Porque cuando llenan, no le dan ni un pesito más a los cantantes. Ni un pesito. Todo se lo llevan ellos. Todo, así mero es. Gracias, Naranjita Michoacana. Entonces, fíjense. A veces los cantantes y los grupos no se suben a cantar a los escenarios. ¿Por qué? Porque no les pagan. Porque no les pagan y no les dan ni para pagar a los músicos. Pero a veces uno de buena gente dice, pues hay poquita gente. Vamos a subirnos nosotros. Que se ve más mal que no toquemos y que no sé qué. Y que luego la gente va a hablar y que van a empezar a decir que no tocamos. Que porque no había gente. Oye, pero si no nos quieren dar la garantía. No nos dan la garantía que nos prometieron. No nos dan ni siquiera para pagarle a los músicos. No nos dan nada. Entonces, ¿cómo te vas a subir a regalar tu trabajo? A ver ustedes. Vayan y toquen. Vayan ustedes y trabajen en una lonchera. O en el fil. Y que les diga el dueño pues. El que las contrató a ustedes. Que les diga. Mira, pues no te vamos a pagar. Trabaja gratis. Pero no te vamos a pagar porque no hay dinero. O porque no se pudo. O porque no salió. ¿Ustedes trabajarían gratis? Si trabajan gratis así. Díganmela para contratarlas. Y venir a que me hagan la yarda aquí gratis. ¿Verdad que no? Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Asadón de Palo.